Me parece que la Presidenta definió muy bien dos conceptos. Competitividad e inclusión social. Ese es el contexto donde debe darse el debate responsable de la paritaria. Usted sabe que yo creo, practico desde mi sector hace muchos años la negociación y esa negociación tiene el piso y el techo de la responsabilidad y de la necesidad. Esos son los condicionantes. Con el sector sindical, privado, industrial, hay una relación que siempre ha sido fluida más allá que tenemos intereses diferenciados. Y por otro lado el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, el contacto desde el punto de vista de los sectores es un contacto ágil y permanente. Transmitimos nuestras preocupaciones, que las tenemos. Nuestros temas de costos laborales y competitividad existen, pero creemos en las soluciones y en el diálogo. Confiamos en la responsabilidad de los empresarios y de los trabajadores y al mismo tiempo dijo, bueno, también hay que reconocer claramente que los sectores empresarios, hay sectores empresarios que han tenido a niveles altísimos de rentabilidad durante todos estos años, en otros lugares no ha sido exactamente lo mismo. Hay sectores empresarios que han tenido una política, que han sido beneficiarios de subsidios y que finalmente el aumento del salario de esos trabajadores muchas veces estaba vinculado a la existencia de esos subsidios. Entonces me parece que todo esto implica, como dijo la Presidenta, una reflexión distinta, una mirada distinta. Nosotros siempre hemos dicho claramente que el mantenimiento de los superávit gemelos, del superávit comercial y el del superávit fiscal son esenciales a las horas de planificar una política económica autónoma. En el marco también del mantenimiento del superávit y de la balanza comercial implica que hemos logrado fortalecer nuestra industria en todo un proceso de sustitución de importaciones y que nuestro sector exportador ha mejorado su performance o ya vea en volumen o en precio promedio de la tonelada de exportación. Así que todas esas son buenas noticias, digamos. Para los empresarios el mejor sindicato es el que no existe y si pudieran pagar salarios de hambre lo harían porque su lógica es la acumulación escandalosa de ganancias, sin interesarle los destinos a los trabajadores y los destinos del país. En general esa ha sido la cultura empresarial. Por eso este es un Estado garante de derechos y por eso los trabajadores hemos recuperado un gobierno que nos permite hoy discutir las convenciones colectivas de trabajo y sobre todo seguir reactivando la economía nacional, creando empleo que es lo más importante.